A esta hora inicia la semana presidencial y la transmisión del jefe de Estado. Hola, buenas tardes. El contacto lo hacemos desde la sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Llega en este momento el presidente constitucional de la República de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para celebrar el aniversario del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. A esta hora saluda al comisario y director del CICPC, Douglas Rico, también a otras autoridades presentes, entre ellas el almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, así como también el rector de la UNES, Fabio Zavarse. Se encuentra el presidente Nicolás Maduro Moros a esta hora en compañía de la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro. También se encuentra presente todos los cuerpos de seguridad del Estado, dando parte de lo que será esta actividad el día de hoy. Recordemos que el presidente, en este momento, y reiteramos la información, lidera el 14º aniversario de la creación de la Policía Nacional Bolivariana, y además el fortalecimiento de la gran misión cuadrantes de paz. Y es que el mandatario ha sido enfático en que hasta la fecha se han dado varios pasos en la construcción de un sistema de seguridad pública que fortalezca el papel del Estado y a través de su policía, con un concepto humanista y la articulación con el poder popular. Solo con la paz y la seguridad garantizada, Venezuela puede continuar con su esfuerzo propio en busca de la estabilidad económica y social. Es la paz la que garantiza el camino de la recuperación y el desarrollo de las fuerzas productivas. Allí vemos a niños que integran esta actividad, saludando al jefe de Estado. Además, a la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro, quien se encuentra presente en esta actividad. Se toman sus respectivas fotos. Esto señal de felicidad, de agradecimiento por todo el trabajo que han realizado el Ejecutivo Nacional en cuanto a la seguridad ciudadana se refiere. También podemos comentar que hasta el momento Venezuela cuenta con más de 179.200 funcionarios y funcionarias, 17.443 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, así como también 17.443 funcionarios de otros organismos de seguridad, así como también 73.000 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Hacia la presencia, su dono de la humanidad Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Pascua, Pascua, Pascua, Pascua pa' entremecer! ¡Pascua, Pascua, Pascua, Pascua pa' entremecer! ¡Ay, Pascua, pa' que durara! ¿Qué diría mamá de mí? Desde el día en que salí, no me ha vuelto a ver la cara. ¡Ay, Pascua, pa' que durara! ¿Qué diría mamá de mí? Desde el día en que salí, no me ha vuelto a ver la cara. Pascua, 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 Pascua pa' entremecer! Y como esa transformada, yo grito Pascua también. ¡Pascua, Pascua, Pascua, Pascua pa' entremecer! ¡Ay, Pascua, 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 Pascua pa' entremecer! Y como ella es transformada, yo grito Pascua también. Pascua, Pascua, Pascua pa' entremecer. Pascua, Pascua, Pascua pa' entremecer. Esta gaita es un detalle a mi alegría popular. Aquí nos viene a votar hermosos tiempos que yo. Esta gaita es un detalle a mi alegría popular. Aquí nos viene a votar hermosos tiempos. Pascua, 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 Pascua pa' entremecer. Mi compadre a todo aquel que a la gaita se animaba. Y como ella es transformada, yo grito Pascua también. Pascua, Pascua? Pascua, 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 Pascua. ¡Ay, Pascua, Pascua, Pascua pa' entremecer! ¡Pascua, Pascua, Pascua pa' entremecer! Con el cuatro la charrasca, maraca, burro y tambora, Gaita mía se enamora y soy el grito de Pascua. Con el cuatro la charrasca, maraca, burro y tambora, Gaita mía se enamora y soy el grito de Pascua. . ¡Ay, Pascua, 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 Tampí, Navidad! ¡Ay, Pascua, Pascua, Tampí, Navidad! ¡Ay, Pascua, 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 Tampí, Navidad! Pascua, Pascua, Pascua pa' entrémecer, Pascua, Pascua, Pascua pa' entrémecer. Esta gaita es un destello de alegría popular, aquí nos viene vocal, hermoso tiempo, saque yo. Esta gaita es un destello de alegría popular, aquí nos viene vocal, hermoso tiempo, saque yo. Pascua, Pascua, Pascua va a entremecer. Pascua, Pascua, Pascua va a entremecer. ¡Ay, Pascua! ¡Ay, Pascua, pa' que durara! ¿Qué diría mamá de mí? Desde el día en que salí, no me ha vuelto a ver la cara. ¡Ay, Pascua, pa' que durara! ¿Qué diría mamá de mí? Desde el día en que salí, no me ha vuelto a ver la cara. ¡Ay, Pascua, 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 Pascua pa' entremecer! ¿Qué? Y compadre a todo aquel que a la gaita se arrimaba, y como ella está formada, yo grito Pascua también. Y ahí Pascua que chiquita, lo quiero pa' entremecer. Y compadre a todo aquel que a la gaita se arrimaba, y como ella está formada, yo grito Pascua también. Pascua, Pascua, Pascua pa' entremecer. Pascua, Pascua, Pascua pa' entremecer. Pascua, 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 Pascua. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Interpretado a viva voz por el Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, acompañado por todos los presentes. Oliva, Padre Bolivariana, su demonio, Oliva. Y un poco le pregunté en silencio, orando. A que hubo preguntado Neruda, padre, eres tú Y me respondió el mismo Neruda Desde el corazón, sí soy yo Pero despierto cada cien años Cuando despierta el pueblo Y me respondió el mismo Neruda 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 Solicitud de permiso para dar inicio al acto Por la ciudadana comisaria jefe, Erika Uceche Jefa de la brigada femenina motorizada Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela nace en el esquivo Leales siempre Traidores nunca Proteger, defender y servir a nuestro pueblo Mi comandante en jefe, muy buenas tardes Buenas tardes Permiso para hablar con usted Solicitó su autorización para dar inicio al acto Con motivo a los ascensos y condecoraciones Del personal del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana Y Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas En el marco del decimocuarto aniversario Del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana Legado de nuestro Comandante Supremo y Eterno Hugo Rafael Chávez Frías Padre de la Revolución Bolivariana Hoy es un acto muy especial Porque unimos La fuerza y capacidad de la policía De nuestro país Para ver la graduación De 15 mil De sus nuevos funcionarios profesionales Para ver el ascenso Necesario, legítimo Y meritorio De sus oficiales Y para ver el reconocimiento Por el deber cumplido Y la labor desarrollada De todo su funcionariado En el marco Esta graduación Estos ascensos Y estos Reconocimientos En el marco De los aniversarios De la Policía Nacional Bolivariana Y del Cuerpo de Investigaciones Penalísticas Y Criminalísticas 6 CPC Que son dos cuerpos Gloriosos y heroicos De la Policía Venezolana Autorizada Para empezar este evento El exequivo ¿El exequivo es nuestro? Es nuestro Y comandante en jefe Permiso para retirarme Muy bien Adelante La Policía Nacional Bolivariana Es un cuerpo Humanista y social De derecho y de justicia Como manda la Constitución Toma como consigna Y acción Y forma de acción principal Solucionar conflictos Sin usar O sin llegar Al uso De la fuerza Correcto Pero que nadie se equivoque Es un cuerpo Que tiene Primero La legitimidad La legalidad Y la preparación Para usar la fuerza Cuando haya que usarla El cuerpo de Policía Nacional Bolivariana Alcanza 14 años De compromiso Con la patria Hombres y mujeres Que cuidan En todo momento Y circunstancias Al pueblo venezolano Y para eso Necesitamos Una Policía Nacional Con una alta moral Con una alta convicción De su razón de ser Con una alta eficacia En el cumplimiento De su misión Institucional Constitucional De proteger De servir al pueblo De defender la paz Como debe ser Hoy Venezuela Cuenta con una hoja De ruta Enfocada en la prevención Integral Para la vida Y la paz La gran misión Cuadrantes de paz La cual con su doctrina Bolivariana De respeto A los derechos humanos Marca el camino Y las bases De la suprema felicidad Del pueblo A través De la seguridad Estamos del lado Correcto Elector Estamos resistiendo Y estamos transformando Para avanzar Y mejorar Pero también tenemos Una acción De gobierno Que se convierte En una acción Policial Directa En todos los niveles Décimo cuarto aniversario Del cuerpo de policía Nacional Bolivariana Ascensos a la jerarquía inmediata superior Por el ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Acompañado por el ciudadano vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz Y ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz Almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazos Y demás autoridades presentes A los funcionarios del cuerpo de policía nacional bolivariana Comisario jefe Andrés Bermúdez Primer comisario Alexander Ordóñez Villalobos Primera inspectora Yelín Dayana Cisnero Ávila Oficial jefe Jesús Daniel López Alvarado El primer oficial Eleazar Alfonso Vegas Delgado Saludo Chávez vive La patria sigue Independencia patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela nace en el sequivo Nace en el sequivo Defender, proteger y servir a nuestro pueblo Leales siempre Traidores nunca Mi comandante, permiso para recibir la jerarquía que se nos torde Autorizado Profesionales y graduandos Además el jefe de estado Participa en este acto de ascenso De más de 2.290 funcionarios de la policía nacional bolivariana 392 oficiales jefe 308 inspectores jefe 64 comisarios jefe 358 primer oficial 378 primer inspector 93 Funcionarios Ascendidos además como primer comisario Y 211 comisarios Ascienden el día de hoy Durante esta celebración del aniversario Del cuerpo de la policía nacional bolivariana Y del cuerpo de investigaciones científicas Penales y criminalísticas Además Recordemos que fue el comandante Hugo Chávez Quien concibió la nueva doctrina De la seguridad pública Así como la protección de los derechos Del pueblo y la paz republicana Más temprano El jefe de estado Publicaba en la red social X Los venezolanos y venezolanas Cuentan con la protección de profesionales de seguridad Que se forman con integridad moral Y firmeza Para proteger y servir a nuestro pueblo Comprometidos con la justicia social y la paz Así lo reseñaba más temprano El jefe de estado Nicolás Maduro Moros También recordemos que Durante el décimo tercer aniversario El presidente Nicolás Maduro Moros Ordenaba Lograr que la policía nacional bolivariana En el año 2024 Pasara de los 44 mil hombres y mujeres actuales A 100 mil Felicitaciones Adelante Saludos A la izquierda Ascensos a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Comisario General Jonathan Elieze Apóstol Rivero Comisario General Flor María Cordero Vera Comisario General Marco Antonio Gil Bastidas Comisario General Nelson Enrique Carrero Comisario Jefe Peter Escalona Barrosa Buenas tardes señor presidente Permiso para recibir los ascensos Asignados en este importante acto Muy bien De hoy también ascienden Mil setecientos cuarenta y siete funcionarios Del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Ochocientos cuarenta y tres detectives jefe Ochenta y nueve inspectores Cincuenta y seis comisarios generales Ochenta y siete detectives agregados Cuatrocientos veintitrés inspectores Y ciento dieciocho comisarios También decía el presidente Nicolás Maduro Moros Vamos a crecer Si crecen las expectativas Van a crecer los cuadrantes de paz Tienen que crecer la policía de patrullaje Que vigile y defienda al pueblo Así lo reseñaba en el aniversario del año dos mil veintidós Además pedía a la policía Recordar siempre que ustedes existen Para servir, para proteger y defender Los derechos humanos del pueblo A la paz, a la convivencia, a la armonía Al desarrollo y al bienestar Y sobre todo al vivir viviendo Estamos dando pasos importantes En la dirección correcta Para construir un sistema de seguridad pública Que garantice verdaderamente Y desde el punto de vista estructural Un clima de paz y de seguridad Imposición de la condecoración Orden a la paz en su única clase A los funcionarios del cuerpo de policía nacional bolivariana Comisario jefe, Elio García Ponte Comisario jefe, Hugo Mario Méndez Solar Inspector, Delvis Manuel Reyes Anaya Primero oficial, Francisco Manuel Sequeira Primero oficial, Rajit Samir Flores Bracho Saludos Comandante jefe, permiso hablar con usted Adelante Tener el honor de recibir de sus manos La condecoración que se nos impone Muy bien, adelante Y a cinco de la policía nacional bolivariana Así como también cinco condecoraciones Con la orden Francisco de Miranda Un despliegue que se realiza también A propósito de las fiestas decembrinas Más de 155 mil funcionarios Y funcionarias en diferentes cuerpos policiales Decentes preventivos, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Son desplegados en nuestro país Como parte del dispositivo Navidad de Seguras y Felices 2023 Así lo reseñaba en días recientes El vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz Almirante en jefe Remigio Ceballos Y Chanso anunciaba que se activaron unos 177 nuevos cuadrantes de paz Además de ocho cuadrantes viales Para garantizar la protección del pueblo de Venezuela De igual manera indicaba que estos servidores y servidoras públicos Estarán activos en 2.461 puntos de control viales, turísticos y migrantes 6.000 motocicletas, 503 ambulancias, 95 grúas y 17 aeronaves Protección de la ciudadanía en cualquier espacio Sobre todo en estas épocas decembrinas También informaba que con relación a la seguridad vial El transporte de carga pesada no podrá transitar Aéreos de mayor afluencia vehicular Y serán sometidos a diferentes revisiones También el jefe de Estado Recordemos que el pasado mes de julio El presidente Nicolás Maduro Moro desenfatizaba Que la policía tiene que ser ejemplo Factor preponderante Junto al poder popular Interactuando, trabajando conjuntamente En los cuadrantes de paz El jefe de Estado además Giraba líneas de las tareas a abordar Para que las policías del país se fortalezcan Para lograr ese objetivo Señaló que es imprescindible Una nueva espiritualidad En medio del capitalismo mundial También felicitaba a todos los funcionarios Como lo hacen en este preciso momento En el logro de obtener sus títulos profesionales Y estas condecoraciones que realiza A esta hora desde la Universidad Nacional Experimental De la seguridad Respalda, da su apoyo Para que la carrera policial Que ejercen sea ejemplar moral Para proteger y defender Y servir sobre todo a los venezolanos A esta hora conversa El presidente Nicolás Maduro Moro Con los funcionarios que están siendo condecorados En esta importante actividad Comandante Efe, empezó a mandar a retirar Adelante A la izquierda A funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Comisario General Pedro Javier Montilla Comisario General Gonzalo Elías Anzola Medina Comisario General Gabino Antonio Adrián Álvarez Comisario Javier Eduardo Mollos Amador Inspectora Agregada Marjorie Caterin Solor Sano Guillén Buenas tardes, ciudadano presidente Permiso para recibir las condecoraciones Con motivo de nuestro aniversario Muy bien, autor Presidente Nicolás Maduro Moros En compañía del Comisario General Douglas Rico Director Nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Así como también el Mayor General Elio Estrada Paredes Comandante General de la Guardia Nacional Y Viceministro del Sistema Integrado de la Policía Así como también el General de Brigada Rubén Santiago Comandante General del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana Así como también se encuentra presente El Almirante en Jefe Remigio Ceballos Hichazo Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz Y Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz Un acto que se realiza acá En la sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad En este decimo cuarto aniversario De la creación del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana Así como también el aniversario del CICPC El mandatario ha sido enfático En que hasta la fecha se han dado varios pasos importantes En la construcción de un sistema de seguridad pública Que fortalezca el papel del Estado A través de su policía Un concepto humanista Y la articulación con el poder popular A esta hora conversa el Jefe de Estado Con funcionarios del CICPC Que son condecorados a esta hora Por la Orden Francisco de Miranda Podemos informar también Que hasta el momento Venezuela cuenta Con más de 179.200 funcionarios y funcionarias 17.443 funcionarios del CICPC 73.063 del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana Así como también 3.000 cuadrantes de paz En 329 municipios Abordando más del 98% de los municipios Para atender a más del 80% de la población El día de hoy también Se gradúan 15.000 nuevos profesionales En los distintos organismos de seguridad del Estado Recordemos que ha sido una doctrina Desde el comandante Hugo Chávez Entrega de presente institucional Por parte del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana Por los funcionarios Inspector Jefe Leonardo Lucena Y la primera inspectora Carina Núñez Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela Nace en el Esequibo Nace en el Esequibo Mi comandante jefe Muy buenas tardes Permiso para hablar con usted Buenas tardes Tengo el honor De hacer la entrega Por parte del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana De este presente Donde representa El Esequibo Y tengo usted en cuenta Que la Policía Nacional Está prestidispuesta A la defensa integral de la nación Lo felicito Porque Es muy simbólico Este Este obsequio En este tiempo de Navidad Donde están ustedes Pues en primer lugar Con toda la fuerza Que ustedes representan Y además Está nuestro mapa completo Con su escudo En el centro Y las ocho estrellas Que nunca puede faltar ninguna Muchas gracias Les agradezco mucho este presente Gracias Allí veíamos La entrega De un presente simbólico Que representa La defensa Del Esequibo Por parte de la Policía Nacional Bolivariana Insisten en que Continuarán defendiendo El territorio de la Guayana Esequibo Y allí le entregan Entonces este obsequio Al jefe de Estado Nicolás Maduro Moro Recordemos que además Fue en diciembre Del año 2009 Cuando el comandante Hugo Chávez Daba inicio A las operaciones De la Policía Nacional Bolivariana La cual fue creada Producto del trabajo De la Comisión Nacional La representación El presidente institucional Por parte del Cuerpo De Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Por el inspector Eulier García Y la inspector Ingrid Martínez En representación De todos los funcionarios Servidores de la Patria Para la Paz y la Vida El Sol de Venezuela Nace en el Esequibo Nace en el Esequibo Leales siempre Traidores nunca Buenas tardes Ciudadanos Presidentes Por parte de la directiva Y de toda la familia Del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Queremos hacer la entrega De estas credenciales De comisario general Siendo esta La máxima jerarquía Dentro de nuestra institución Otorgada A los hombres y mujeres Talento humano De nuestra institución Que cumplen Con 25 años de servicio Con una invaluable experiencia De vocación de servicio Y con los estudios De cuarto nivel Bueno imagínate Le están entregando A Silvia también Silvia fue detectiva De La Vega Y ahora es comisaria Pónsela tú De mujer a mujer Ingrid Bueno y aquí Llevo Mi chapa Para que respeten Mi chapa Y mi credencial ¿Quedó bien? Mira Cuando vayan por la noche Y me paran una esquina Cédula contra la pared Así hacían antes Ustedes no hacen así ahora ¿Verdad? Cédula contra la pared ¿No? Bueno era la vieja costumbre Te agradezco Ingrid ¿De dónde eres tú? Gracias a usted De Caracas ¿De qué parte de Caracas? Avenida Urdaneta Avenida Urdaneta ¿Y Jordan de dónde es? Caricuado 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 Le entregaban allí entonces Una credencial Y una chapa Al presidente Nicolás Maduro Moro Símbolo Del cuerpo De investigaciones Científicas Penales y criminalísticas Así como también A la primera combatiente Doctora Silvia Flores De Maduro Quien el día de hoy También se espera Que reciba la imposición Del grado de comisario general Del cuerpo De la Policía Nacional Bolivariana A cargo Del almirante En jefe Remigio Ceballos Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Bueno Buenas tardes A todos y todas Llegó el agua Llegó la lluvia En esta esquina De nuestra Caracas Siempre que venimos A un acto En esta sede histórica De la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad La UNED Siempre Siempre Sea el mes que sea Llueve Quiere decir que está En la presencia De nuestros ancestros Aquí Dándonos sus bendiciones Dándonos Su aprecio Su amor Bienvenido Agua bendita Bienvenida Bendiciones Bienvenida Sobre todo Porque yo le comentaba A los compañeros Quiero saludar De manera muy especial Al ministro Del poder popular Para interiores Justicia Almirante Remigio Ceballos Al comandante General De la guardia Nacional Bolivariana Mayor general Estrada Paredes A El comandante De la policía Nacional Bolivariana General Santiago Al Comisario General Jefe Así que tu Tu rango ¿No? Comisario General Por ahora Douglas Rico A todos los mandos Policiales Presentes Viceministros Viceministras Yo le recordaba Que en este lugar Muchachos Graduando Juventud Policial De Venezuela En este lugar En este lugar Fue la última batalla Lamentablemente Perdida De nuestro gran cacique Huaycaipuro Aquí en este lugar Maracapana Se llamaba para entonces La batalla de Maracapana Aquí llegó Huaycaipuro Lamentablemente Retardado Y por la traición La traición De algunos indios Contra Huaycaipuro Y la división De las fuerzas Indias Aquí sufrió Una derrota Contra el imperio Español Que después Le significó Al pasar de los días La muerte De nuestro gran Cacique Huaycaipuro Que ahora lleva El nombre De las operaciones Exitosas Que hemos hecho Últimamente Contra el crimen Contra el delito Contra los enemigos De la patria Que viva El gran Cacique Huaycaipuro Un acto Muy significativo Felicito A todos los oficiales Y funcionarios Que han ascendido El día de hoy Y en estos días De aniversario Felicito A todos los graduandos De la universidad Nacional Experimental Están graduándose Mayor general Sabarse Rector de la universidad Se están graduando Once mil cuatrocientos Cuarenta Once mil cuatrocientos Cuarenta Policías Pero Se están graduando Un total De dieciséis mil Nuevos funcionarios Para los cuerpos De policía Del país Seis CPC PNB Policías Estadales Municipales Bomberos Protección civil Así que a los dieciséis mil Graduandos Nuevos profesionales De las carreras De la seguridad Ciudadana La seguridad pública Desde aquí Los felicitamos Y le hacemos un reconocimiento A su esfuerzo Vale la pena El esfuerzo El estudio El trabajo La profesionalización Vale la pena Y Nuestra revolución Bolivariana Por mandato De nuestro comandante Chávez Creó todas las condiciones Para los estudios De nivel universitario Al máximo nivel De la universidad Nacional experimental De la seguridad Nunca antes Nadie había tenido Le había pasado Por la mente Crear estudios A nivel universitario Para profesionalizar Las carreras De la seguridad Pública De la seguridad Ciudadana De la protección Civil Nunca antes Jamás Se dio un gran paso Un gran paso Uno detrás del otro Un gran paso Cuando hace veintidós años Nuestro comandante Hugo Chávez Refundó el cuerpo De investigaciones Científicas Tomando el legado De la gloriosa Y antigua Policía Técnica Judicial Hay que decirlo A todos los Exfuncionarios Incluyendo A la detective Cilia Flores Mi reconocimiento Por la labor Hecha En esa época Histórica De la policía Técnica Judicial Y a los Veintidós años De su refundación Como 6 CPC También Hoy Tenemos Diecisiete mil Cuatrocientos Cuarenta y tres Funcionarios Y funcionarias De la 6 CPC A lo largo Y ancho Del territorio Es un número Apreciable Importante Pero no solamente Veamos el número Veamos la calidad De los funcionarios La calidad Científica La calidad Técnica La calidad Profesional Y esa calidad Hay que incrementarla Permanentemente Con estudios Mayor General Sabarse La Universidad Nacional Experimental De la Seguridad Debe ofrecer Debe tener Ofertas De estudios Al máximo Nivel Del mundo Para la especialización Científica Técnica Y profesional De los Diecisiete mil Cuatrocientos Cuarenta y tres Funcionarios Y funcionarias De la 6 CPC Todos los días De todo el año Programas De superación Programas de aprendizaje Al máximo nivel Ministro Ceballos Ofertas Permanentes Es admirable La capacidad Que tiene La 6 CPC Para abordar La lucha Contra el delito Y la criminalidad Les digo Es admirable Y debemos Fortalecerla Permanentemente En el organigrama En la dirección En el ejemplo El ejemplo Permanente No puede ser Que un funcionario Dos funcionarios Con sus conductas Inapropiadas Intenten Manchar El honor El profesionalismo Y el gran nombre Que se gana El 6 CPC En su trabajo diario A veces anónimo Haciendo justicia Descubriendo crímenes Persiguiendo Y capturando Delincuentes No lo acepten Hombres y mujeres El 6 CPC No acepten Las malas conductas A los malas conductas No los acepten La inspectoría Tiene que funcionar Con mucha fortaleza Comisario Douglas Rico Porque hay que cuidar Porque hay que cuidar El nombre El honor El profesionalismo Y la obra diaria De los funcionarios Y funcionarias Del 6 CPC Hay que cuidarlos El prestigio Que deben tener ¿Cierto? Cae agua Cada vez con más fuerza ¿Ah? Por allá se están mojando Bueno, aprovechen Esa agua bendita Esa agua los purifica Esto es increíble Esto es increíble Esto es increíble, ¿verdad? Palo de agua De la nada El día que llega El espíritu de la Navidad Bueno, feliz Navidad El día del espíritu de la Navidad A toda la familia Policial de Venezuela A toda la familia Venezolana 21 de diciembre Igualmente Con los graduandos de hoy La Policía Nacional Bolivariana Creación magistral Del comandante Hugo Chávez Está cumpliendo 14 años Yo le puse una meta Alta Fuerte Grande Y sé que la vamos A cumplir Yo les dije En un evento Que hicimos en el Poliedro Quiero que Avancemos No se preocupen Por mojarse Que yo también Me estoy mojando aquí Quiero que avancemos Le dije a la Policía Nacional Para que el cuerpo De Policía Nacional Más temprano que tarde Llegue a tener 100.000 efectivos Uniformados Con armas Desplegados En todos los cuadrantes De paz Sirviendo y protegiendo A nuestro pueblo 100.000 efectivos Y efectivas Hoy Con la graduación De casi 11.000 Nuevos Jóvenes policías En la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad La Policía Nacional Bolivariana Está llegando A 73.063 funcionarios A lo largo y ancho Del país 73.063 funcionarios Son números respetables Protección civil Está llegando a 7.411 funcionarios Para la acción De protección civil Ante todas las situaciones Que se presentan Ustedes ven A nuestros muchachos Y muchachas De protección civil Cuando hay problemas De graves lluvias Etcétera, etcétera Son los primeros Que llegan Lo recuerdo Así fue en las tejerías Cuando hubo la tragedia De tejería A la hora De la tragedia Los primeros Que llegaron Fue el ejército De protección civil Muchachos Y muchachas Profesionales Graduandos De la Universidad Experimental De la Seguridad Igual bomberos Estamos fortaleciendo El sistema De bomberos Del país Bomberos Y bomberas No olvidemos Las bomberas Venezuela Tenía un sistema De bomberos De calidad Pero pequeño En su impacto En su acción Tenemos que crecer En un sistema De bomberos Nacional Poderoso Fuerte Que cubra Todo el país Y con los graduandos De hoy Estamos llegando A 14 mil Bomberos Y bomberas A nivel nacional También un ejército De gente ejemplar De gente inigualable De gente desprendida Sacrificada Luchadora Temeraria Hechados pa'lante Bomberos Y bomberas También impresionante El personal Del BEN 911 Estamos llegando A 5 mil 45 Hombres y mujeres De BEN 911 A nivel De las policías Estadales Estamos llegando Con los graduandos De hoy A 42 mil 968 Policías De los estados Hay que articularse Bien A nivel Estadal Nacional Y a nivel Municipal 16 mil Policías A nivel Municipal Si sumamos Oído Oído Si sumamos A todos los funcionarios Del sistema De seguridad Y el sistema Y el sistema De protección Civil Del país Hoy por hoy En Venezuela Tenemos Activados Con los que se gradúan Llegamos a la cifra De 179 mil 273 Funcionarios De los cuerpos De seguridad De las policías Y de los organismos De protección civil Y bomberos Del país Un 34% Mujeres Eso debe llegar A 50 y 50 En su momento Mujeres al poder Mujeres al frente Cuando las mujeres Van para el frente La victoria Está asegurada Victoria asegurada Con las mujeres Un 65.3% Masculino Hombres también Hombres valientes Patriota Decidido Así que Son cifras Muy importantes Quiero decir Que el vértice De la gran misión Cuadrantes de Paz Avanza 11 vértices De la gran misión Cuadrantes de Paz Que deben ser estudiados Por los mandos Para su aplicación Permanente Que deben ser estudiados Y conocidos Como ustedes saben Muy bien En la Universidad Nacional Experimental Su conocimiento Su estudio Su manejo Y su puesta en práctica Y su puesta en práctica Debe ser Totalmente vertical En todos los programas De formación En todas las arengas Diarias Jefes policiales Jefes policiales Personales que es arengados Entre arengadores Y arengados Triunfaremos Entonces Tenemos el triunfo De nuestro lado Entre arengadores Y arengados Tenemos el triunfo De nuestro lado Unidos siempre Cada vértice Está estudiado Y forma parte De una doctrina Científica De la policía Y la seguridad De Venezuela Hecha por venezolanos No es como En otros países Como en la Argentina De Javier Milei En que la doctrina De seguridad Es una doctrina Traída De los manuales Represivos De Israel De Estados Unidos Para reprimir Y acabar al pueblo Para someter al pueblo A los paquetes neoliberales Para entregar La soberanía De los países Y acallar La voz de los pueblos Como está pasando Hoy en Argentina En Venezuela Esta doctrina De los once vértices De la gran misión Cuadrante de paz Es Made in Venezolana Es hecha por nosotros Por venezolanos Por venezolanas Pensada Estudiada Diseñada Planificada E implementada Desde Venezuela Para Venezuela Con venezolanos Eso debe hacernos sentir orgullosos Ceballos Compañeros Compañeras A mi me da mucho orgullo Tener una doctrina nuestra Digna de exportación Para que las policías latinoamericanas Vean Que un país Puede ser independiente Libre Soberano Y tener su propia doctrina De seguridad Su propia doctrina policial Y no copiar los manuales Que le dictan Desde Washington En inglés No Colonia Más nunca Subordinados Subordinados Al imperio Más nunca Rebeldes E independientes Por siempre Siéntanlo en el alma Tenemos que ser Libres Soberanos Independientes Rebeldes De verdad Una nueva policía Bolivariana Revolucionaria Profundamente chavista Una nueva policía Desde el corazón Desde el alma Es nuestro país Nadie nos lo regaló Nadie nos regaló A Venezuela Es el país más hermoso Con la historia más grande Que pueda tener un país De América Latina O del mundo Es nuestro Muchachos Ustedes están bien jóvenes Sientan ese orgullo Y los que no somos Tan muchachos Pero también nos sentimos jóvenes Nosotros Los sesentones O algunos setentones Aquí tienen más de setenta Que tienen aquí Alguna gente Más de setenta Por aquí Que los estoy viendo Los estoy conociendo También son unos chamos Estamos a nivel de chamos Si Dios no da Su bendición Pasaremos los cien años Y veremos la patria Hermosa Resplandeciente De los años Y décadas Que están por venir Siéntanse orgullosos De ser policía Lleven con orgullo La chapa Como yo llevo con orgullo Mi chapa ahora Que soy comisario general Del 6 CPC Me verán en los operativos Ahí llegando Vamos a preparar Una patrulla Para llegar Sil y yo Dándole a la patrulla Ciudadanos Por favor Aparcar a la derecha Aparcar a la derecha Estamos listos Silita Silita cuando salía En los operativos Cuentan sus compañeros Detectives De la vega Era la encargada De la sirena Silita iba Sonando la sirena Con el 38 Smith & Wilson De la especial Ella llevaba un 38 Aquí Encintado el 38 Mira Silita tiene una puntería Que ustedes se quedan locos Nosotros a veces Vamos a practicar Para estar en forma Pues Para cualquier combate Que se presente A veces vamos a practicar Fusil Practicamos pistola 9 milímetros 38 ¿Verdad Silita? Y de repente yo Tengo buena puntería De 10-8 Pum, pum A veces pelo dos Porque estoy preocupado Por algún problema Y lo pelo pues Algún problema Se me viene a la mente Y pum Pero Silita No chico Pin, 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 pin De 10-10 No pela un tiro Es impresionante La Silita Comisaria Lleven con orgullo Su chapa Su uniforme Su condición de policía Y ustedes defiendan El orgullo El honor de ser policías De Venezuela Defiéndanlo En su comunidad En su familia Defiéndanlo en la calle Sirviendo al pueblo Protegiendo al pueblo Amando al pueblo Nunca un policía Puede dañar al pueblo Nunca Nunca compañero Nunca Ni dejen que nadie Con un uniforme Lo haga Les dejo esa responsabilidad En sus manos Y que esta nueva generación Se levante Se levante con fuerza Con amor Tenemos nuestra doctrina 11 vértices 68 líneas estratégicas 678 acciones programáticas Yo quisiera que nuestro ministro Almirante en jefe Nos diera un comentario Una orientación Contundente Del desarrollo De la gran misión Cuadrante de paz Por favor Por ceballos Muchas gracias Mi comandante jefe Bueno Nosotros hemos avanzado Con instrucciones precisas Suyas Gracias al legado Del comandante supremo Hugo Chávez La creación De esta política Pública De seguridad ciudadana Que se convierte En la política Del estado venezolano Y en la política De gobierno Pero que nos permite Alcanzar Logros Que garantizan La protección La defensa Del pueblo Y el servicio Al pueblo En materia De seguridad ciudadana Que contamos Fundamentalmente Con funcionarios Policiales En todas sus categorías En todas sus especialidades En todas las instituciones Bueno Que nunca se rinden Son resilientes Y que bueno Que está En constante Estudio Permanente Y además Fortaleciendo La autoconciencia Con exigencia Y autoexigencia Como Nosotros Decimos Bueno Que la conciencia Es el arma más poderosa Que tiene Un ciudadano Y eso también Lo decía Nuestro comandante supremo Hugo Chávez Nosotros En la En la Gran misión Cuadrante de paz Estamos alcanzando El hito 3000 cuadrantes de paz Es decir Venimos De manera planificada Con esas acciones Estratégicas Y acciones Programáticas De estos 11 vértices Avanzando De manera integral Para el combate Contra los delitos Pero sobre todo Las cosas Para la prevención Integral Por la vida Y la paz La protección De la mujer Ahorita tenemos Un servicio De policía nacional Bolivariana Para la protección De la mujer Y que están aquí Las compañeras Que tienen Ese chaleco Gris Con rosado Y estamos avanzando En la protección De la mujer Junto a su Y bueno Bueno para que vea Un comentario Su orden Esta es la brigada Que nace Va autoperfeccionándose Altamente profesional Y está apalancado En la política De seguridad Ciudadana Es decir Con estudios Científicos Con mucha ética Y mucha moral Que son fortalezas Grandes Importantes Necesarias Como usted lo ha mencionado En diferentes actividades Que son Las herramientas Fundamentales Para la victoria Y nosotros Seguiremos avanzando En victoria Bueno con Con su dirección Y con Con su Con su Consejo Con sus órdenes Nosotros avanzaremos Sin descanso Para la garantía De la protección Del pueblo Como usted nos ha ordenado Mi comandante ¡Cúmplase! La gran misión Cuadrantes de paz Insisto Ceballos Compañero Insisto Quiero estar En mi agenda General Márquez Ministro de la Presidencia Ustedes se encargan De garantizarme Que esté en mi agenda Permanente Ahora que empieza El nuevo año 2024 Yo quiero estar Al lado Vigilante Apoyando Ayudando En todo lo que Que se pueda En todo lo que se pueda Más allá de que se pueda Haciendo de tripas Corazón Pariendo Soluciones Quiero estar Al lado De la gran Misión Cuadrantes de paz En mi agenda Permanente De cada semana Visibilizarla Apoyarla 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 Socializarla Que las comunidades La ubiquen La identifiquen Estamos llegando A 3000 Cuadrantes de paz Con la gran misión Cuadrantes de paz Hay que difundir Mucho más Los 11 vértices El primer vértice Oído Prevención integral Para la vida y la paz Fundamental la prevención Es lo que nos ha llevado A tener Tan buenos resultados Año por año Porque el año 2023 Tengo que decirlo Tenemos en este momento En este momento En el país Los mejores resultados En más de 20 años En lo que es Seguridad ciudadana Paz interna Y protección del pueblo Hemos bajado Todos los índices Perversos y malvados Del delito en Venezuela Es un gran logro Gracias a ustedes Gracias al poder popular Gracias a los cuadrantes de paz Hay que decirlo Hay que decirlo Y mostrarlo Primer vértice Segundo vértice La lucha contra la corrupción Delincuencia organizada Tráfico ilícito de drogas Y terrorismo Grandes avances también Ahora que viene El resumen del año Hay que declarar Ceballos Jefes de policía Y mostrar los grandes avances En cada vértice Tercer vértice Transformación del sistema De justicia penal Hacia una justicia comunal Ahí vamos avanzando A veces retrocedemos Pero perseveramos Y lo vamos a lograr Más temprano que tarde Vamos a lograr Que hay un sistema De justicia penal Justo de verdad Y la justicia comunal Esté en todas las comunas A nivel nacional Cuarto vértice Sistema popular Para la protección De la paz El SP3 Hay que perfeccionarlo ¿Cuántas cosas Permite el SP3? ¿Cuántas cosas? Ustedes ni se imaginan Quinto vértice Gestión de riesgo Bueno Protección civil Seguir avanzando Proteger a nuestro pueblo Y en la solidaridad Con el mundo Como ha sido este año ¿Verdad? Este año estuvimos en Turquía Reconocidos por los turcos Que fuimos los primeros En llegar Estuvimos en Cuba En Chile En Bolivia Recientemente en Bolivia Apagando los incendios Llegó nuestra brigada Y como un milagro Se apagaron todos los incendios Que estaban ardiendo a Bolivia Hasta milagrosos somos Para que también nos respeten Por eso Ya saben Quien se mete con Venezuela Se seca Y el que ama A Venezuela Y la apoya Le va bien Tiene las dos caras Quien se mete con nosotros Se seca Y el que nos apoya Y nos quiere Le va bien Le ocurren milagros Como pasó en Bolivia Recientemente Llegó nuestra brigada Y estaba incendiada Bolivia Pin pum Apagamos todos los incendios La gente quedó loca pues Sexto vértice Fortalecimiento De los órganos De seguridad ciudadana Y de la investigación Penal criminal Séptimo vértice Fortalecimiento Y expansión Del cuerpo De policía nacional Bolivariana Vamos avanzando Hay que mejorar Muchas cosas En el vértice 6 En el vértice 7 Por ejemplo Aquí me está proponiendo El ministro Cuatro acciones Para fortalecer El 6 CPC Entre otras acciones Segundo En primer lugar La construcción definitiva De la torre Morocha En la sede principal Del 6 CPC Proyecto existente En Saguntil del Sur No terminado Doy la orden Que de inmediato Avancemos en el proyecto De la torre De la sede central La torre Morocha Histórica Del 6 CPC En Saguntil del Sur En segundo lugar Me dicen La necesidad De adquirir A nivel internacional Por las vías Que sabemos La mejor tecnología Del equipo especial Para comparación Balística Aprobado Vamos a comprar Ese equipo especial De comparación Balística El tercer lugar Igualmente Avanzar Ya En la adquisición Y traída Del país Del mejor equipo Que hay a nivel mundial Para la comparación De datiloscópica La comparación Datiloscópica Aunque yo tengo Un amigo Que no supera El ojo Él ve una huella Y dice Esa es de Pedro Pérez Viendo la huella Cédula de identidad 10 millones 15, 24 Tengo un amigo Que no lo voy a nombrar Ah Douglas Rico ¿Cierto? Ah Y en cuarto lugar Pariendo Haciendo de tripas corazón Como tenemos que hacer En medio de las sanciones Del bloqueo Mejorando paso a paso La economía El ingreso Un churupito por aquí Un churupito por allá Año por año Mejorando 2023 Y los años que están por venir Que vamos ya encaminados Hacia una mejoría general De las condiciones económicas De nuestro país Con esfuerzo propio Con pulmón propio Bueno Proceder A un plan especial De dotación De equipos Uniformes Vehículos Y armas Para el 6 CPC Necesario Inmediato Douglas Rico Igualmente En la Policía Nacional Bolivariana Fortalecer El plan de dotación De equipos Uniformes Vehículos Armamento En primer lugar En segundo lugar Con la PNB La dotación De los equipos Médicos Que ya están Requeridos Para su compra De los equipos Médicos Completos Para los servicios De salud Del cuerpo De policía Y sus familiares Tenemos que garantizarlo De inmediato Rubén Santiago Me lo garantiza Me pide los recursos De inmediato Igualmente La adquisición De equipamiento Tecnológico Para fortalecer El combate Contra los delitos Informáticos De la división Contra la advencuencia Organizada Del PNB Ustedes saben Que los delitos Informáticos Están a la orden Del día La gente Tenemos que hacer Una campaña Fuerte La gente No se deje engañar Por el teléfono Miren Cuando ustedes Ofrezcan una cosa Que parece Mentira Es mentira Es mentira No mira Que tengo un carro Por aquí Pim pum pa Depósitame Depósitame en Bitcoin No en Bitcoin Pero vamos a vernos Para conversar No no en Bitcoin Y tienes el carro En la plaza Sucre de Katia Mañana a las 7 de la mañana Depositas en Bitcoin Y no le ves la cara Más nunca O lo que es peor A veces se hacen Esos negocios Falsos Esas estafas Y la gente Va al sitio Y la pasa muy mal Los roban Los secuestran O peores consecuencias Hay que hacer Una campaña Más fuerte Preventiva Sobre eso Igualmente La adquisición De equipos especiales De drones De avanzada Tecnología De observación Para la policía Nacional bolivariana En sus labores De patrullaje Ya está definida Esa tecnología ¿Verdad Santiago? Y me están pidiendo Aprobar los recursos Para un laboratorio Criminalístico Para tránsito terrestre ¿Correcto? Ha aprobado Laboratorio Criminalístico Por eso hablaba Del vértice 6 y 7 Que es el fortalecimiento Del 6 CPC Y el fortalecimiento De la PNB Vértice 8 Fortalecimiento Y expansión De la Universidad Nacional Experimental De la Seguridad Mayor General Seguir avanzando En cantidad Y en calidad Pero nunca Bajar la calidad La calidad ética La calidad Doptrinaria La calidad De compromiso Que nace Del corazón Motivar A ese muchacho Que está ahí Estudiando A esa muchacha Para que le nazca Del corazón Ser un funcionario Del Estado Venezolano Que defienda Su pueblo Que proteja Su pueblo Comprometido Profesional Científico Pero con el corazón Hinchado De patriotismo De bolivaranismo Y con un conocimiento Policial Que le dé Medio Guarinei A las policías Del mundo La policía Nuestra Sin lugar a dudas Con la existencia De la Universidad Nacional Experimental De la Seguridad Nuestros policías Le llevan Una morena A cualquier policía De Estados Unidos De Inglaterra Y de donde me la pongan De Francia De donde me la pongan Ah No encontrarás Un policía Capacitado Como el nuestro Valiente Como el nuestro Echado Para adelante Como el nuestro Los felicito Muchachos Vértice 9 Fortalecimiento Del sistema penitenciario También hay grandes logros Este año Falta mucho todavía Pero lo que se ha hecho Es un avance Nadie lo puede negar Como dijo el ministro En su momento Se acabó Tocorón Se acabó Y se acabaron Todos esos centros Se desarticularon Y fue un golpe certero Pero certero Certero Ahora vamos Por los planes Que han surgido En las cárceles Del sistema penitenciario Bajo régimen Vamos por ello No puede haber planes Aquí 2024 Pran de cero El plan Pran cero 2024 2024 Que tengamos ¿Cuántos centros penitenciarios Tenemos? 83 Que los 83 centros penitenciarios Estén bajo régimen disciplinario Verdadero Total y absoluto Y se cumplan las normas Ese es el vértice 9 Vértice 10 Protección y bienestar social De los guardianes de la patria He dicho que es la herida Más grande que tenemos En lo social Pero tenemos que avanzar En todos los temas De la seguridad social De los ingresos De la vivienda Para los funcionarios Y su familia De la salud De la educación Del apoyo de la familia De las cajas de ahorro Tenemos que avanzar más Pariendo recursos Pariendo Pero yo les digo A esta altura Se puede parir Pida por esa boquita Que de repente Están por darle Ministro Pida recursos Para mejorar el bienestar De todo nuestro personal Pida Deje La timidez Y vértice número 11 Desarrollo De la investigación Científica E innovación Tecnológica Aplicada A la seguridad Ciudadana Este es un punto clave Ayer se entregaron Los premios Nacionales De ciencia Y tecnología Del país Uno se queda loco La cantidad de cerebros Que tiene Venezuela Creando 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 Mayor General Sabarse Rector De la Universidad Nacional Experimental Hágame una propuesta A usted Para Crear Dentro De la universidad Un ala De desarrollo De investigación Científico Y técnica Y traernos A los mejores Investigadores Del país Para crear Soluciones Para la seguridad Del país Coordine con la Ministra De ciencia Y tecnología Gabriela Jiménez Vamos a crear Una ala De desarrollo De investigación Y eso lo puede llevar A la Universidad Nacional Experimental Para buscar Soluciones Innovaciones Buscar innovaciones De todas las cosas Que todavía Compramos Del exterior Debe llegar El momento En que Las hagamos En Venezuela ¿Ah? O es que ellos Tienen más dedos De frente Que nosotros En el exterior Nosotros podemos También crear Bueno, de hecho Ustedes han creado Muchas cosas Han parido En estos años duros De sanciones Criminales Han parido Soluciones Soluciones Y soluciones Estamos llegando A tres mil Cuadrantes De paz Muy importante Los tres mil Cuadrantes De paz Tenemos que Plantearnos La meta El próximo año De llegar De llegar Por lo menos A tres mil Quinientos Y para el año Dos mil Veinticinco Ya deberíamos Estar llegando A los cuatro mil O más Cuadrantes De paz Donde se articula El estado Los cuerpos De policía Y el poder Popular De base Los consejos Comunales Los grupos Vecinales Las vecinas Y los vecinos Articulados Articulados Va finalizando El año Dos mil Veintitrés En victoria Hemos dado Una lucha Bien buena Por la verdad De Venezuela El tres De diciembre Tuvimos Una gran victoria De lo que es La opinión Pública Nacional Defendiendo Nuestros derechos Históricos En un tema Vital Como la Guayana Esequiba A esto Le sumamos La histórica Reunión De San Vicente Y las Granadinas En el Caribe Donde llevamos La verdad De nuestro país Y salimos Victoriosos Con la diplomacia Bolivariana De paz Sentamos Al presidente De Guyana Cara a cara Como yo le había Dicho Él se negaba Y nos trajimos El tema Para América Latina Y el Caribe Y allí vamos Perseverante Perseverante Y ustedes saben Que cuando nosotros Nos proponemos Un objetivo Lo logramos Y ayer tuvimos Un día Que aún Me sacude La mente La emoción Porque ayer Logramos Como lo dije Desde el primer día En que secuestraron Al diplomático Venezolano Alex Sat Lo dije Más temprano Que tarde Llegará el día En que Lo rescatemos De su secuestro Y ayer Logramos La victoria De la verdad De la justicia Y llegó Alex Sat A Venezuela Lo que algunos Consideraban Imposible Porque nos subestiman Porque nos subestiman 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 Al pueblo De Venezuela Y me subestiman A mí Gente Mal hablada Envidiosa Mezquina No importa Ya ellos Nosotros aquí Con Dios Y con el pueblo Y con la verdad Y con la justicia Muchos se preguntan ¿Quién es Alex Sat? Alex Sat Es un héroe De nuestro pueblo ¿Por qué capturaron Alex Sat? ¿Por qué Lo secuestraron? ¿Por qué Lo torturaron? ¿Por qué Esa campaña De infamia Y de mentiras Contra él? Alex Sat Era un hombre Anónimo Empresario Pero muy patriota Amante De Venezuela Que los años Más duros De las sanciones Los más duros Se puso Al frente Para Vencer el bloqueo Y las sanciones En aquellos años Durísimos Del 2017 18 19 Calladito En silencio Anónimo Ahí lo conocí yo Junto a otros Patriotas también Que también Andan anónimo Y callado Por ahí En el momento Que nos Congelaron Todos los recursos En el mundo En el momento Que nos cerraron Todas las cuentas En el mundo En el momento Que nos robaron A Citgo En el momento Que bloquearon A petróleo En el momento Más duro De la guerra Que cayeron Los misiles De las sanciones De las sanciones Económicas Él Junto a otro Grupo De patriota Estuvo al frente Para traer El alimento Que todavía No producíamos En Venezuela Y las cajas De CLAT Y los alimentos De CLAT En esos años Venían Porque él Se los traía Al pueblo De Venezuela Ustedes saben Que los CLAT Son subsidiados En el 99% Por nosotros Por el Estado En el momento Más duro En que nos bloquearon Las medicinas En el mundo Nosotros triangulábamos Y él las traía A Venezuela En el momento Más duro En que nos bloquearon Los repuestos Para la refinería Y teníamos Las cuatro refinerías Paradas Porque todos Los repuestos Son gringos Y nos perseguían Las cuentas Sin dinero Sin repuesto Él trajo El combustible Que tuvo el pueblo De Venezuela En aquellos años Y precisamente En el año 2020 Pandemia 12 de junio Estaba la pandemia En su momento estelar En el mundo Y en Venezuela Estábamos en ¿Cómo es que ella La llamamos? En cuarentena ¿Se acuerdan? Cuarentena Radical Voluntaria Venezuela fue voluntaria En el mundo No Aquí fue voluntaria Y fue 100% La cuarentena En esos meses Abril Mayo Junio Julio Cuando estábamos Cuando estábamos En el momento Más difícil Nosotros buscando Antivirales Para salvar vidas Medicinas Para salvar vidas Los chinos Nos ayudaron Con aviones Los rusos Nos ayudaron Con aviones De Turquía Nos ayudaron Con aviones Pero necesitábamos Pero necesitábamos Comprar los antivirales De última generación Para salvar vidas De los casos graves Ustedes saben Quien consiguió Los antivirales En el mundo Y los trajo a Venezuela Alexat Moran En el momento Que no teníamos Una gota de gasolina Para vender Ustedes saben Quien trajo Los barcos De gasolina Que celebramos Por allá En julio Agosto 2020 Alexat Y en el momento En que no estábamos Produciendo alimento Aquí Y estábamos En cuarentena Y necesitábamos Entregarle A 7 millones De familias La bolsa CLAP Como elemento Básico Para resistir Ustedes saben Quien trajo Ese alimento Alexat Por eso Yo le dije Ayer Alexat Fue capturado En un viaje Cuando iba a Irán Hizo una parada técnica En Cabo Verde Y iba a Irán A conseguir medicina A cerrar los contratos Por combustible Etcétera, etcétera Para traer Lo que necesitaba Y lo dice El ministro de defensa De Estados Unidos Para entonces Ese jefe del pentágono De apellido Spear En un libro Que escribió Cuando le dicen Que delitos Cometió Alexat Para estar Preso en Estados Unidos Él dice Era el encargado De traer medicina Alimentos y combustible Alimentos y combustible A Venezuela Ese era el delito Vencer el bloqueo Lo capturaron Lo secuestraron Lo torturaron De manera terrible Para que él Mintiera Para que él se convirtiera En una especie De testigo Falso Protegido Y mintiera en el mundo Y él ante la tortura Mil veces En Cabo Verde Y ante la tortura En Miami La tortura física De las peores Que ustedes Pueden imaginarse Siempre les dijo No voy a mentir Sobre mi patria Venezuela No voy a mentir Sobre Venezuela Y se mantuvo Valiente Firme Como un héroe de verdad Y su esposa Camila Y sus hijos aquí Levantaron un movimiento De opinión De solidaridad Para exigir su libertad En más de 40 países Constituyó ese movimiento Y como él lo dijo hoy En una rueda de prensa Que dio en la asamblea nacional En tres años y medio 40 meses Secuestrado Aislado Torturado No pudieron Jamás Imputarle una causa Mostrar una prueba Así fuera falsa Ni una Así que Nosotros ayer Logramos Rescatar del secuestro Y la tortura A un hombre Inocente A un héroe De nuestra patria Todo el reconocimiento A Ale Sat Moram Hombre de esta patria Todo el reconocimiento Todo el aplauso De nuestra patria Y así debemos ser Vamos a quedarnos parados Para ir terminando Y así debe ser Nuestra patria Merece ser Amada Defendida Si nos mantenemos Firmes y perseverantes Somos invencibles Somos indestructibles Yo si creo eso Yo si creo eso De verdad No es un tema De un hombre No Ni Chávez Ni Maduro No Es un tema Que cuando un pueblo Se mantiene firme Patriota Defendiendo su verdad Unido En perfecta unión Cívico-militar-policial Se hace indestructible Se hace invencible Es capaz de lograr Todo lo que se plantee En la vida Y nosotros somos capaces De lograr Todo lo que nos planteemos En esta vida Y en las vidas Que vengan Yo me siento muy orgulloso De la institución Policial de Venezuela Me siento muy orgulloso De los logros Que ustedes han obtenido En el año 2023 Y sé que te vendrán Tiempos mejores Vendrán tiempos mejores Porque a Venezuela Lo que le tiene que venir Es bendiciones En mejoría Les agradezco De verdad Sigan en perfecta Unión cívico-militar-policial Sigamos así Tenía que ser Un 21 de diciembre Que hiciéramos este encuentro Estaba pendiente Transmítanle a su familia Todo el deseo De unión familiar De compartir De felicidad familiar Y ahora 21 de diciembre A los graduandos Y graduandas Bueno Agarren 30 días De permiso Para que vayan Con su familia Y a las graduandas A los graduandos Y a los funcionarios De 6 CPC PNB Ahí les dejo Un regalito Ustedes me dicen Si les gusta Revisen su cuenta Que ahí tienen Un regalito De diciembre De San Nicolás Que Dios me los bendiga Que viva la patria Que viva Venezuela Que viva el sistema De policía Hasta la victoria Siempre Gracias Que Dios los bendiga Muchas gracias Gracias a todos Y a todas Muchas gracias ¡Gracias! Gracias a todos Querías cruzar, te podrías embarcar en un perrino que iría. De mi prenda en la ciudad, donde haces el recorrido, y tomamos con platito una espumosa frita. Sale del palmarero, y de allí de mar a caigo, el paseo más bonito navegando por el lago. De mi prenda en la ciudad, donde haces el recorrido, y tomamos con platito una espumosa frita. Sale del palmarero, y de allí de mar a caigo, el paseo más bonito navegando por el lago. De mi prenda en la ciudad, donde haces el recorrido, y tomamos con platito una espumosa frita. De mi prenda en la ciudad, donde haces el recorrido, y tomamos con platito una espumosa frita. De mi prenda en la ciudad, donde haces el recorrido, y tomamos con platito una espumosa frita. De mi prenda en la ciudad, donde haces el recorrido, y tomamos con platito una espumosa frita. Sale del palmarero, y de allí de mar a caigo, el paseo más bonito navegando por el lago. De mi prenda en la ciudad, donde haces el recorrido, y tomamos con platito una espumosa frita. La Cerveza de San Luis La Cerveza de San Luis